Información de último minuto, nos vamos al Palacio Presidencial. Yo tengo una luz que alumbra mis pasos, yo tengo una luz que alumbra mis pasos. Nosotros vivimos bajo el amática, nosotros vivimos bajo el amática, verano con ella y ella es rechita, verano con ella y ella es rechita. Arriba la palma que estamos seguros, arriba la palma que estamos seguros, con el presidente llamado Maduro, con el presidente llamado Maduro. Nosotros vivimos bajo el amática, verano con ella y ella es rechita, verano con ella y ella es rechita. Cojan los cohetes, lancenlos pa' arriba, cojan los cohetes, lancenlos pa' arriba. Y abuelos y abuelas, que viva, que viva, y abuelos y abuelas, que viva, que viva. Nosotros vivimos bajo el amática, nosotros vivimos bajo el amática, verano con ella y ella es rechita, verano con ella y ella es rechita. La patria se va, la patria seguro, la patria se va, la patria en futuro, con el Nicolás y con la maduro, con el Nicolás, con Nicolás Maduro. Nosotros vivimos bajo el amática, nosotros vivimos bajo el amática, verano con ella y ella es rechita, verano con ella y ella es rechita. Todos los poderes que atesoro yo, todos los poderes que atesoro yo, me los dio mi madre cuando me parió, me los dio mi madre cuando me parió. Nosotros vivimos bajo el amática, nosotros vivimos bajo el amática, verano con ella y ella es rechita, verano con ella y ella es rechita. Pongan un cohete y tírenlo pa' arriba, pongan un cohete y tírenlo pa' arriba, y con los abuelos que viva, que viva, con Nicolás Maduro, que viva, que viva. Nosotros vivimos bajo el amática, nosotros vivimos bajo el amática, verano con ella y ella es rechita, verano con ella y ella es rechita. Vamos, 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 vamos. Sabroso, bajón, bajón, bajón. Bienvenidos y bienvenidas, abuelos, abuelas. Al toque del tambor, la charrasca, el cuatro, y el buen canto de la parranda, bienvenidos a su casa. Esta es la casa de la libertad, esta es la casa presidencial, esta es la casa del pueblo. Bienvenido. Buenas tardes. Vamos a sentarnos. Los estoy viendo desde la tarde. En el rincón del taxista. Ahí cerca se come un mondongo buenísimo. En el rincón, ¿verdad, Nahum? Ahí vamos con Darío Vivas nosotros, Sil y yo. Saludo a Silita, presente. Al ministro Argote, a Magali, a la almiranta. Me alegra mucho. Adultos y adultas mayores. Abuelos y abuelas. Estramos entre abuelos. Qué alegría recibirlos hoy. Con una Venezuela en paz. Tenemos a Venezuela en paz. Nadie podrá acabar con la paz de nuestra Venezuela amada. Vamos consolidando día a día la victoria de la paz, de la estabilidad, de la tranquilidad. Para que seguir trabajando por un horizonte bendecido, milagroso, de trabajo, de prosperidad. Ahora, me alegra mucho que ustedes se hayan movilizado. La mayor garantía de paz, independencia y democracia que tiene Venezuela es el pueblo organizado, movilizado, empoderado. Las calles son del pueblo. No de los apellidos, no de la oligarquía, no de los fascistas, no de los terroristas. Las calles son del pueblo y de la paz. No volverán, no volverán, no volverán. No volverán, no volverán, no volverán. Y yo los amo mucho, los quiero siempre y trabajo por ustedes, todos los días, por ustedes. Hoy es un día muy especial, porque hoy tenemos que recordar a nuestro guía, a nuestra inspiración, al Padre que nació aquí, bajo este cielo de Caracas. Hoy es un día para recordar al gran libertador Simón Bolívar, a los 200 años de la victoria de la batalla de Junín, 200 años de gloria, inconmesurable. Estaba viendo lo triste de las celebraciones del gobierno usurpador de Perú. En una fecha gloriosa como hoy, donde marcharon a pie nuestros soldados para configurar el gran ejército unido libertador, que rompió el espinazo del ejército colonialista español. Y le propinó la derrota que llevaría hasta Ayacucho, y a la definitiva liberación de Sudamérica de 300 años de colonialismo español. Mientras uno más conoce la historia de Bolívar, de Sucre, de Jacinto Lara, de José Lourencio Silva, mientras uno más conoce la historia de nuestros padres fundadores, uno se conmueve cada vez más. He estado todos estos días revisando y estudiando todos los preparativos que llevaron a nuestros gigantes libertadores a conformar, a preparar el ejército que les dio la victoria hace 200 años un día como hoy en Junín. La dedicación, el amor, la capacidad estratégica, militar, humana, para entender a los pueblos de toda Sudamérica. Hombres venidos de Caracas, Cumaná, El Llano, que fueron a pie a perseguir y a buscar hasta el último reducto español en Sudamérica. Para garantizar con la independencia de Sudamérica la libertad y la independencia de su terruño Venezuela y de la gran Colombia el sueño magnánimo de Miranda y de Bolívar. Como construyeron la unión en un solo ejército de todas las fuerzas populares militares, porque quien revise la historia, queridos hermanos y hermanas, mis compatriotas, quien revise la historia tendrá que ver que en Junín y en Ayacucho, al mando de Bolívar y Sucre, nuestros padres combatieron soldados y oficiales de toda América Latina y el Caribe y del mundo. Fue el ejército más hermoso de la historia de América y fue un ejército eminentemente popular de indios, zambos, mestizos, blancos pobres, un ejército popular fue revolucionario. Hasta allá llegó Bolívar, luego de la gloria de haber fundado en el Orinoco a Colombia la grande. Luego de la gloria de haber pasado con los llaneros de Pae, el páramo de Pisba y haber triunfado en Bogotá, haber triunfado en Boyacá, haber liberado lo que hoy es Colombia y Panamá. Luego de la gloria de Carabobo se fue al sur, ya había mandado Sucre con las tropas y los pertrechos, porque tenía la visión geopolítica, de que si no liberábamos todo el continente, estaríamos amenazados de una reconquista peor del colonialismo europeo y español. luego se fue al sur a Bomboná, Pichincha y como gran libertador ya tuvo el encuentro con José de San Martín. José de San Martín se fue a Europa decepcionado de las conspiraciones, de las traiciones y Bolívar mantuvo la perseverancia en el objetivo de derrotar el Imperio Español. Asediada Perú era entonces el virreinato por las riquezas que tenía de plata y oro. Allí donde estuvo el centro del Imperio Inca y su último emperador Atahualpa, la gran cultura inca. allí desde Lima llamaron a Bolívar y le dijeron Bolívar pasa por aquí el Perú te necesita. El Perú estaba dividido en fracciones, grupos. Quizá fue el único lugar donde generales que lucharon contra el Imperio Español se pasaron y traicionaron otra vez y se fueron para el Imperio Español. Bolívar mandó a Sucre adelante y a Manuelita y ellos prepararon las condiciones políticas, logísticas y militares para recibirlo. Y no menos de 10 solicitudes recibió el libertador antes de llegar a Lima. Desde que llegó a Lima en septiembre de 2023 comenzó una campaña contra el ejército libertador y contra Bolívar. Decía que Bolívar quería nombrarse emperador del Perú, emperador de la América y él soportó todas las campañas de infamia. Hoy se llamarían los fake news. Todos los insultos sin perder el objetivo. Ordenó a Sucre preparar las fuerzas militares diezmadas del Perú pidió a Santander que siempre lo envidió que el Congreso de Bogotá porque Bolívar era legalista, constitucionalista y respetaba ante todo el Congreso, respetaba ante todo las leyes y la Constitución y pidió permiso para trasladar tropas del ejército libertador de Colombia para Lima y entre las tropas y oficiales que llevó ahí iban los llaneros abuelos nuestros los andinos los zulianos los caraqueños los orientales los guayaneses abuelos y abuelas nuestras que fueron a combatir por la libertad suramericana y nombró a Sucre para que prepararan las condiciones lo envió adelante y luego fue él pacientemente vestido de paisano pueblo en pueblo pueblo en pueblo a escuchar a los pueblos a motivar a los pueblos y a pedir soldados para unir los soldados del Perú profundo con los soldados de nuestra patria ya liberada y así constituyeron un ejército conocieron el terreno desconocido cada vericueto cada pasaje cada montaña supieron donde estaba el enemigo en el ejército principal de Canterac y prepararon la estrategia que un día como hoy coronó con una gran victoria preparó un ejército de 7900 hombres con algunas mujeres como Manuela Sáenz y cuando lanzó la ofensiva y la contra ofensiva recordando el vuelvo en caras de aquí de Apure los españoles se enteraron que al frente de las tropas iba nada más y nada menos que Simón Bolívar y huyeron despavoridos lo llamaron la batalla silenciosa no se disparó ni un tiro todo se resolvió entre lanzas y espada y en 45 minutos nuestro ejército libertador destrozó al más poderoso ejército que España tenía en Sudamérica gloria gloria eterna gloria eterna Bolívar gloria eterna Sucre fue la última batalla que en vida dirigió nuestro libertador Simón Bolívar y fue la última batalla en que justo estuvieron padre e hijo Bolívar y Sucre se desplegaron juntos Bolívar 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 en el mando central Sucre en el mando operativo que grandes dos genios y allí fuimos juntos a chilenos argentinos paraguayos peruanos ecuatorianos venezolanos colombianos nicaragüenses cubanos juntos batallamos que historia tan gloriosa llevamos nosotros en la sangre somos nosotros los libertadores y las libertadoras de América este pueblo noble y aguerrido que ha dado mil batallas por eso es un día de mucha emoción de homenaje sincero desde el corazón prendamos una vela por Bolívar y le vemos la oración para decirle padre estamos contigo en todas las horas y sabemos que tú estás con nosotros padre libertador padre Bolívar padre Antonio José de Sucre están aquí con nosotros los padres libertadores esto es una batalla histórica histórica entre los viejos colonialismo y la fuerza rebelde de libertad que llevamos entre quienes quieren nominarnos a través de la amenaza a través de la amenaza del engaño y de la mentira y de la fuerza y nosotros los rebeldes los libertadores los echados para adelante de todas las horas de todos los tiempos de todos los siglos nuestro pueblo nuestro pueblo tiene una gran responsabilidad histórica por lo que fuimos tiene una gran responsabilidad histórica por el presente y ustedes mis compatriotas abuelos y abuelas se los digo tenemos una inmensa responsabilidad histórica por el futuro de nuestros hijos de nuestras hijas de nuestros nietos o esclavos o libres o colonia o independiente o fascismo o pueblo libre que cada quien se defina en esta batalla ayer 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 recibí aquí a esta misma hora a las 5 o 6 de la tarde en medio de un soberano palo de agua a la juventud a los muchachos de 14, 18, 20, 24 aquí estuvieron que bella juventud tiene Venezuela un aplauso para esa juventud hermosa llena de fuerza de futuro ellos marcharon desde Parque Carabobo donde hicieron una denuncia ante la fiscalía porque todos están amenazados por Whatsapp la empresa Whatsapp le pertenece a los enemigos de Venezuela es el imperialismo tecnológico y como es chévere entro en todo el mundo pero ellos tienen ellos tienen los datos secretos de todos primera vez que eso pasa mija ay sa dices tú pero primera vez que pasa en la historia de la humanidad que una empresa del imperialismo norteamericano tiene los datos tuyos 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 y míos y sabe todo lo que tú escribes ahí bendito sea Dios que escribirás tú ahí que te preocupa bendito dice ella ay Dios mío saben todo saben todo Whatsapp Whatsapp es un centro de espionaje y está siendo utilizado en esta guerra contra Venezuela por parte de los goliaths satánicos porque son goliaths y satánicos por parte del poder de los Estados Unidos del imperialismo tecnológico lo han utilizado para la guerra psicológica contra el pueblo entonces la guerra cognitiva compañera por ejemplo Whatsapp le entregó a los terroristas narcotraficantes de Colombia y de Miami toda la historia de Whatsapp de Venezuela y empezaron a escribirle a su Whatsapp amenazas a millones de líderes de CLAP consejos comunales jefas y jefes de calle comunidad UVC líderes juveniles universitarios estudiantiles a amedrentar al poder popular amenazando de muerte a periodistas deportistas artistas que el que no se pronuncie contra la revolución bolivariana y maduro le van a hacer esto aquello no se que cosa el centro de esa conspiración es Whatsapp yo le explicaba eso a los muchachos ayer me dio el palo de agua porque yo me metí en el agua ustedes me vieron pero bien porque después de esa mojada me eché un buen baño una sopita de pollo que preparó Silvia recargada y con esa sopita de pollo yo quedé repotenciado fino no ya vamos a hablar ahora 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 y yo ayer lo hice en el programa con maduro más ayer empezó la tercera temporada en netflix de con maduro más el programa 53 lo tuvimos ayer en la noche y yo públicamente hice lo que creo que todo venezolano debe hacer de manera radical y progresiva desafiliarse de whatsapp y decirle a whatsapp whatsapp te vas pa'l carajo de venezuela fuera de aquí whatsapp whatsapp gojón te sale tocorón yo sencillo ya pasé todos mis contactos yo tenía 500 contactos tenía como 30 grupos tenía un canal de whatsapp con 120 mil 30 mil nos comunicaremos por otra vía y me pasé a telegram chévere los videos se escuchan todo igualito hasta mejor telegram y no te espían ni te amenazan el narcotráfico colombiano con los conspiradores y traidores de colombia tienen centrales para amenazar y tienen todos los datos hicieron un trabajo de inteligencia y también hay una línea que se llama guichac es chino eso es una maravilla no abre no tienen que saber descargar bueno hay que dar cursos ñañe hay que dar cursos para que ustedes tengan telegram y guichab se trata de la seguridad de la familia de la comunidad y del país por seguridad y es voluntario porque con ATEL allá se quedó gente afuera y porque no le abren la puerta porque hicieron eso porque no le abren la puerta son los soldados que están arriba un aplauso a los soldados de la patria que viva la fuerza armada nacional bolivariana yo escuchaba una bulla y decía que esa bulla es los soldados que representan el 13 y 14 de abril históricamente es voluntario y yo quise que fuera así porque con ATEL me propuso que con ATEL es la máxima autoridad en telecomunicaciones del país para cumplir las leyes tú no puedes agarrar por ejemplo en una radio salir Pedro Pérez a decir voy a matar a tal persona eso es un delito quien haga eso en la radio al otro día está en fiscalía y procesado quien lo haga en la televisión o en la prensa pero como las redes sociales vienen del exterior y lo dirigen los dueños son los enemigos de Venezuela la oligarquía imperialista tecnológica de Estados Unidos que tiene todo el poder de internet y de redes por ahora por ahora por ahora por ahora lo tienen ahora no te escuchan allá aquí falta una corneta que no está funcionando ahora ahora sí eso me gusta pues ahora sí repito todo lo que he dicho desde que empecé mira llegó un cafecito este viene del Guadaira Repano hacia el lado de Guatí de arriba de Mirandino este café es Mirandino esto tiene un aroma exquisito y Conatel tiene la capacidad en estos casos en que las redes sociales también están reguladas por la ley nacional como todo país si en Estados Unidos por una red social sale alguien por ejemplo en WhatsApp amenazando que va a matar al presidente ¿qué le pasa? sigue eléctrica tum tum ¿cómo se dice aquí? no, pero es en Estados Unidos sería tum tum who is it's Nicolás open the door si open the door baspatokorom ¿qué le hacen si como ha hecho TikTok Instagram y WhatsApp han transmitido miles de mensajes llamando a matar al presidente Maduro llamando a matar a los chavistas llamando a matar al pueblo ¿qué harían en Estados Unidos? entonces Conatel ha tomado cartas en el asunto y ha abierto una investigación legal administrativa a todos ellos y ellos me propusieron como primera medida que se podía perfectamente yo no estuve de acuerdo porque yo prefiero no tocar el botón que tenemos y no entrar nada más a Venezuela a WhatsApp pero yo dije no confío en la conciencia de la mayoría de los venezolanos y cada quien se desinstala y cada quien ustedes se va desinstalando como me liberé yo yo ayer cuando desinstalé y le di una patada a WhatsApp me sentí libre y dormí mira como un bebé siete horas feliz ya WhatsApp no existe en mi vida ya no me espían más bien gafo que era yo que me dejaba espiar por WhatsApp bien gafo que hay que hacer así que hay que tomar medidas cada quien en su hogar y cada quien es libre de escribir lo que quiera pero no se dejen más espiar por WhatsApp ni amenazar porque alguna gente me escribía me están amenazando elimina WhatsApp dame los teléfonos que sean de Venezuela para tum tum porque la mayoría de los teléfonos que estaban amenazando colombiano peruano chileno estadounidense se esconden los cobardes ahora los que utilizaron teléfonos venezolanos todos los tenemos y vamos a llegar a uno por uno con la ley ley y justicia justicia y orden orden y paz nuestra batalla no es con espadas y lanzas como el gran Bolívar nuestra batalla es con conciencia con las manos con la verdad con la justicia con la ley nuestra batalla es con la constitución les quedó bien clara toda Venezuela el rebote fascista que tuvimos que lo controlamos en 48 horas igual que en el 2002 derrotamos el golpe de estado en 47 horas esta vez con la unión perfecta popular militar policial con la fusión cívico militar policial restablecimos la paz en 48 horas ya van por 2.229 terroristas capturados con pruebas y el sábado serán trasladados a Tocorón y a Tocuyito ya están listos Tocorón y Tocuyita para los terroristas para los criminales justicia atacaron transeúntes asesinaron gente que caminaba por una plaza quemaron hospitales CDI ambulatorios simoncitos escuelas liceos universidades eso se llama protesta eso se llama manifestación pacífica amenazaron por ejemplo aquí en la carretera vieja de la guaira en la madrugada del martes se fueron para casa de una doñita tiene 80 años ella es famosa en su barrio porque recibió una vez una carta de Chávez y la llaman la señora de la carta de Chávez y llegaron 5 motorizados las 5 motos las tenemos de los 5 capturamos 3 y estamos buscando los otros 2 amenazar de muerte a la abuelita eso se llama protesta eso se llama democracia y quienes lo hicieron los comanditos terroristas quien mandó hacerlo el criminal del mundo González Urrutia quien lo mandó a hacer la demonia de la machado justicia pide Venezuela a grito justicia quemaron 250 módulos policiales de los cuadrantes de paz quemaron alcaldías casas del partido socialista unido de Venezuela con gente adentro que pudimos salvar milagrosamente quemaron y tumbaron estatuas del comandante Hugo Chávez Fría de José Gregorio Hernández del gran cacique Coromoto que es el cacique Coromoto a quien se le aparece la virgen que lleva su nombre virgen de Coromoto patrona de los católicos venezolanos respeto respeto al pueblo católico respeto a los pueblos indígenas atacaron estatuas de Simón Bolívar tumbaron estatuas de Chávez todos los que tumbaron estatuas todos el 100% están presos en fiscalía procesado y yo descubrí por qué esta demonia fascista la agarró con las estatuas de Chávez porque todos los delincuentes declararon a mí me dijo el comandito tal la señora tal me dio 200 dólares y me dijo tú te llevas estos 15 personas les pagas tanto y tumbas esa estatua que está ahí a todos le dieron órdenes a todos el pueblo pudo salvar a tiempo varias estatuas de homenaje amoroso de Chávez que deben respetar al pueblo que respeta y llama a Chávez como nosotros respetamos a todo el mundo pero le dieron la orden de expresa desde la semana antes de las elecciones lo tenían todo preparado la emboscada y por qué hicieron eso contra Chávez porque Chávez la marcó para toda la vida cuando le dijo águila no caza moscas señora y yo repito con Chávez águila no caza moscas criminales fascista putrefacta no pudieron con Chávez en vida física y no podrán con el ejemplo y el legado de Hugo Chávez Frías nuestro comandante infinito ellos creyeron que el pueblo se iba a amedrentar le tumbamos la estatua y eso es típico de los gringos los gringos tumbar las estatuas de símbolos de los países como para decirle ya tumbé a tu país te conquiste pero no nos conoce a los venezolanos no conocen los que lo que nos hierve la sangre y antes del pueblo amedrentarse frente a actos de violencia así como el 11 y 12 de abril este pueblo lo que hace es lanzarse a las calles a luchar a luchar oigan los fascistas oigan los criminales aquí está este pueblo de pie y hoy más dispuesto a luchar que nunca una ola criminal preparada y esa ola criminal la tenían preparada como ustedes saben para el mismo domingo porque iban a provocar un apagón al mediodía lo descubrimos y están presos y después iban a crear un apagón a las 8 de la noche imagínense ustedes se va la luz en todo el país y salen 2.000 3.000 criminales a atacar esa es la mentalidad de esa diabla demoníaca que la gente piensa que ella es muy mala muy perversa muy demoníaca muy violenta que está loca y tienen razón pero el Edmundo con su historial de criminal en El Salvador es peor y más criminal que ella porque ella probó la sangre en sus manos matando curas jesuitas matando monjas matando a Monseñor Romero en El Salvador él era la tapadera diplomática en la embajada de Venezuela de El Salvador para los criminales que salían de la embajada a matar y después de matar volvían a la embajada a esconder sus armas y sus uniformes ese señor es un criminal de guerra y es un cobarde así lo digo es un cobarde todo en su momento ahora la presidenta Dios me la bendiga pues esta niña este niño tan bello tremendo lente vale ah vengan para acá para darle un abrazo por favor vengan estas dos niñas este niño por favor alguien que se mueva Nava tráeme esas niñas y a esos chiquitines vamos a dar un aplauso a nuestros nietos y nietas que vivan los niños y niñas de Venezuela que viva la patria niña ¡Gracias! 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 Presidente de la República Nicolás Maduro Moros compartiendo con los niños que visitan el Palacio de Miraflores y que acompañaron además esta movilización por la paz que lideraron los abuelos y las abuelas de la patria un emotivo abrazo comparte a esta hora su felicidad su alegría por recibir al futuro de la patria en este ameno encuentro que ha realizado el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros expresando esa alegría esa emoción esa fortaleza El juega Vázquez Bueno, atiéndame estos niños por favor Coronado Mira, ahí viene otro chiquitico Allí se acerca otro de los niños que ha acompañado esta movilización abraza al presidente Nicolás Maduro Moros le decía a una niña desde hace rato acá presidente del Palacio de Miraflores te amo Maduro te quiero presidente allí vemos al Estado muy alegre muy emocionado con el futuro de nuestro país que comparten a esta hora ese emotivo abrazo y un beso fraterno como abuelo y padre que forma parte además de la vida del presidente Nicolás Maduro Moros y que se muestra alegre por ese caluroso abrazo que le han dado a los más pequeños de la casa allí vemos al jefe de Estado bastante emotivo bastante feliz en este encuentro Esos niños y esas niñas lo juro por la Santísima Trinidad y los libertadores tendrán patria patria libre patria potencia patria en paz lo juro miren ahorita antes de salir escuché un comunicado de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia dice que ya fueron citados judicialmente de acuerdo a los códigos y leyes del país los 10 candidatos a mí me llegó la citación judicial y los 38 jefes de los 38 partidos que participaron en las elecciones a mí me toca ir el viernes estoy pensando si invito o no al pueblo a acompañarme déjenme pensarlo déjenle alboroto yo voy a ir y voy a contestar todas las preguntas que me haga el tribunal y le dije a Diosdado Cabello jefe político del PSUV y a todo el gran pueblo patriótico que preparen para que entreguemos si así es requerido como estoy seguro que será el 100% de las actas que están en nuestro poder y espero que todos los candidatos y todos los partidos entreguen allí los recaudos la gran pregunta habiendo sido citado judicialmente todos los candidatos y partidos ¿cuál de los candidatos no va a asistir? veremos veremos el golpe de estado que se ha pretendido contra Venezuela es un golpe cibernético en las redes fascista para dividir y llenar de odio y llevar a una guerra civil y criminal que tiene como vanguardia bandas criminales entrenadas y pagas no es la juventud venezolana mis compatriotas abuelos y abuelas no le reprochemos nada a la juventud porque tenemos una juventud de paz deportista emprendedora que estudia que hace tenemos una juventud genial de oro muy diferente que sea la juventud son dos cosas diferentes que hayan sembrado un poco de odio en una juventud que no le había visto la cara al fascismo eso se cura y se supera pero yo confío y tengo fe absoluta en la generación de oro en la generación genial y en las generaciones jóvenes de Venezuela que están estudiando que están emprendiendo que están trabajando que hacen son artistas que hacen cultura tengamos fe en lo nuestro y sembremos valores yo le decía a los jóvenes que vinieron ayer ustedes no le habían visto la cara al fascismo muchachos nosotros si se la vimos muchas veces en los 70 en los 80 ¿quienes son los jóvenes en los 70 aquí? no, momento poco a poco jóvenes en los 70 no, tú eres como en los 90 jóvenes en los 80 jóvenes en los 90 aquí estamos los jóvenes hay jóvenes de los 60 aquí 60 de los 60 o sea que era la juventud de los años 60 que cosa tan bello vale ¿ustedes se acuerdan de Cherry Navarro? aleluya 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 ¿cómo es que empezaba? como es la letra se me olvidó vale Cherry Navarro fue el gran artista internacional de Venezuela el primero antes que José Luis Rodríguez después llegó José Luis Rodríguez con aquella canción Cristo te ama en espíritu y verdad búscalo búscalo y verás que al fin la paz se encontrará y todo cambiará esa se la canto yo a la gente que odia Cristo te ama en espíritu y verdad búscalo para que te salve del fascismo a mí me llamaban en los años ¿no han visto la película de mi vida? no la han visto búsquenla está en Youtube se llama Nicolás la hicieron un grupo de muchachos del movimiento futuro búsquenla en Youtube a mí me llamaban en los años 78 80, 82 el Pumo porque yo tenía el copete igualito al Puma entonces yo me creía el Puma yo caminaba por la calle así y en los años 70 me creía Sandro ¿se acuerda de Sandro? Rosa, Rosa que maravillosa Rosa Sueño de mi amor de mi amor puede ser Rosa, Rosa que maravillosa son de los 60 son de los 70 después llegó la salsa brava la dimensión latina Oscar de León yo soy el cantante que han venido a escuchar lo mejor del repertorio el DJ el DJ esta pila después llegó la dimensión latina que buena canción hay de la dimensión latina por ahí llorará 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 no, esa no se puede cantar ahorita porque provoca a un sector de la población lo cierto es que nosotros en los 60 70 en los 60 hubo 3000 jóvenes desaparecidos capturados torturados y que dijo la OEA que dijo la ONU que dijeron los gringos nada Víctor Soto Roja hermanos del gran comandante Fernando Soto Roja se lo llevaron y más nunca apareció dicen que lo lanzaron en Guatópado en un helicóptero y así 3000 jóvenes la figura del desaparecido político decía José Vicente Rangel no empezó en el Chile de Pinochet ni en Argentina de Videla la figura del torturado y desaparecido político empezó en Venezuela con Adecos y Copellano en los años 70 bueno aquí en ese edificio que está ahí Palacio Blanco ahí mataron al gran Fabricio Ojeda el 21 de junio de 1966 quedaba la oficina del CIFA en los años 70 Alberto Robera Alberto Lobera lo mataron lo torturaron le pusieron un yunque y lo lanzaron al mar pero la diosa mar lo entregó lo lanzó a las costas de allá de Lechería y apareció su cadáver como acusación a sus asesinos en los años 70 Jorge Rodríguez padre capturado aquí en la subida del índice torturado destrozado y luego en los años 80 27 28 de febrero primero dos tres cuatro cinco de marzo y la masacre se dice que más de tres mil cinco mil muertos hubo las fosas comunes en el cementerio del sur demuestran la hazaña criminal y fascista cuando fueron gobierno persiguieron y mataron practicaron el terrorismo de estado y siendo oposición no han cesado en su terrorismo en su maldad en su violencia son los mismos oligarcas son los mismos apellidos yo le dije eso a la juventud ustedes muchachos han crecido en un país bonito y fuimos reconquistando sobre todo después del año 20 que llegó la pandemia con la pandemia hubo un reencuentro de la familia del ser humano porque tuvimos que ir a como que llamaban la cuarentena ¿verdad? tuvimos que ir a la cuarentena y con la cuarentena reencuentro de familia comunidad y empezamos poquito a poco el proceso el proceso de reencontrar el camino de la recuperación en cuarentena y el año 2020 finales inventé el 7 más 7 único lugar del mundo y no fue bien con el 7 más 7 7 días de cuarentena voluntaria nunca obligatoria radical yo siempre he creído en la voluntad de la gente la voluntad colectiva por eso el llamado de whatsapp voluntario y 7 días de flexibilización y eso nos ayudó mira cada quien fue inventándose algo por aquí por allá y cuidando la salud Venezuela tiene los índices más bajos del mundo en contagio del coronavirus quedaron así en el mundo y de mortalidad palabra cierta ahí está dame agüita y el año 2021 empezamos 2022 2023 y logramos despolarizar la sociedad y se acabó la intolerancia y ese odio visceral pero Estados Unidos decidió meternos otra vez una guerra para desestabilizar a Venezuela y por eso le dieron el mando no le dieron el mando a políticos se lo dieron a una criminal esto se lo repetí yo mil veces en mil reuniones con distintos dirigentes opositores no se dejen no se dejen pero la mayoría de los que hablé de manera cobarde le entregaron al mando y se lo dije al pueblo por allá en mayo 2023 pretenden volver a sembrar la intolerancia el odio el fascismo y la violencia la primera violencia es verbal agredir agredir amenazar para después justificar la violencia física ese es el camino del fascismo y lograron inocular otra vez el odio en algunos sectores de la población el odio irracional como decía el psicólogo que invité al programa ayer el profesor Fernando es un proceso para que se exprese y manifieste y sobre todo con las redes sociales todas todas al servicio del odio del fascismo quisieron dividir a Venezuela llevarnos a una guerra civil no se lo permitimos no se lo permitiremos y le digo a los que odian y han sido víctimas de esta campaña y odian le digo ustedes tienen doble trabajo dejar de odiar y sanar su alma si creen Dios pida ayuda a Dios a la santísima trinidad bendita a nuestro señor Jesucristo deje de odiar y de querer una guerra o querer matar querer cazar a su vecino chavista o atacar a la familia militar a la familia policial deje de odiar primera misión que tiene el odio nunca los ha conducido nada bueno el odio los ha conducido siempre a frustraciones a engaños el engaño capriles el engaño leopoldo lópez el engaño ramos aluc engaño el engaño julio borges el engaño guaidó fue el engaño que más duró y el engaño gonzález urrutia el gran engaño de un criminal a ustedes ustedes son venezolanos tanto como nosotros nosotros respetamos a toda venezuela aprendan a respetar al resto de la venezuela mayoritaria que quiere paz y tranquilidad dejen de odiar dejen de odiar es un llamado que hago y pido que ustedes lo hagan y la segunda tarea que tiene la gente que odia es aprender a amar es como instalar y desinstalar desinstalo el odio e instalo amor desinstalo whatsapp e instalo telegram es algo así si ustedes no me quieren y no nos quieren los que odian les pido que por lo menos quieran a venezuela no le hagan más daño a venezuela ya basta de daño quieran a su familia a su comunidad para que las calles estén en paz para que la economía mejore prospere para que superemos todo y les digo solo nosotros tenemos un plan y un proyecto para este país esa gente no está calificada ni preparada para gobernar en paz venezuela y les digo a ustedes los que no nos quieren nosotros vamos a llevar a este país a lo grande a lo mejor y los que han llegado tiempos bendecidos y milagrosos ustedes verán hay los que creyeron sin ver y como dijo nuestro señor jesucristo a santo tomás bienaventurados los que creyeron sin ver y yo les digo a todos a los que creyeron viendo y le vieron la cara criminal al fascismo bienaventurados y bienvenidos los que creyeron viendo vamos a unirnos los que creímos sin ver y los que creyeron viendo unir a toda venezuela unirla espiritualmente unirla fraternalmente eso se lo diga a los que odian o a los que son opositores pero no nos odian que debe haber también pero a los que aman a la mayoría inmensa de venezolanos y venezolanas que aman y que creemos que esta es nuestra tierra bendita y que creemos que esta es la patria que debemos construir y que estamos orgullosos de Boyacá Carabobo Pichincha Bomboná Junín Ayacucho y que estamos orgullosos de haber tenido al mejor presidente del mundo nuestro comandante Chávez le digo profundicemos en el amor en el trabajo en la perseverancia en la defensa de la paz aquí nadie se rinde aquí lo que vamos es pa'lante a ustedes a ustedes abuelos y abuelas a ustedes abuelas y abuelos a ustedes adultos y adultas mayores hice un conjunto de compromisos que ahora vamos a acelerar la gran misión de nueva generación abuelos y abuelos abuelos y abuelas tiene que acelerarse y profundizarse ya tenemos todos los materiales de la misión sonrisa de la misión milagro las prótesis auditiva y he dado la orden para que se acelere la jornada de apoyo de la gran misión abuelos y abuelas de la patria vamos a profundizar el trabajo y les agradezco que hayan venido con esta sonrisa la sonrisa y el ánimo de ustedes es mi fuerza es mi ánimo y de aquí lo que vamos es pa'lo bueno pa'lo grande para la victoria que viva Venezuela que viva la patria que vivan los abuelos y abuelas hasta la victoria siempre gracias muchas gracias que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar viva Venezuela mi patria querida que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Bolívar cuando era niño tuvo un sueño proviso de ser cuando fuera grande y el padre libertador Bolívar cuando era niño tuvo un sueño proviso de ser cuando fuera grande y el padre libertador viva Venezuela mi patria querida que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar viva Venezuela mi patria querida que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar cuando Bolívar nació Venezuela en un grito diciendo que había nacido